mis niños pues les muestro el catálogo de Arabela Campaña 26 y les voy comentando chicas este fíjense que yo ya probé este rizador de pestañas y no me gustó chicas porque está súper delgadito aquí y hace que tenga un poquito de filo la verdad es que a mí me las cortó no tuvo ni siquiera tres usos cuando ya empezó a como cortarme este tampoco mis chicas se los recomiendo mucho porque la verdad es que no tiene filo no sé si los demás si tengan pero este de hecho hasta me cortó me lastimó porque raspa de lo que no tiene filo no se los recomiendo mucho mis chicas en cambio esta brochita si se las recomiendo y mucho está súper suavecita súper mega suavecita ha sido la mejor brocha que he probado de todas las que he comprado hasta el momento no les voy a decir de marcas obviamente de las que he comprado económicas es una de las mejores que he probado mis chicas muy bonita muy buena de hecho ya no sacaron la otra porque siempre viene acompañada con la que es este para aplicar el polvo no viene ahorita porque fíjense que la que con la que aplicas el polvo no salió muy buena chicas de hecho está como que está todo lo contrario súper rasposa así muy feita chicas y ya no la sacaron ya viene solita y qué bueno porque esta es la que sí funcionó ahora viene esto que la verdad se me antoja pedirlo no sé por qué pero se me antoja pedirlo quiero probarlo a ver qué tal este sí no lo he probado ok y este esta máscara no me gustó nada chicas es súper aceitosa súper súper aceitosísima y pareciera agua no se siente nada bien porque bate las pestañas por lo menos a mí no me funcionó chicas por lo menos lo que es a mí se me cayeron las pestañas me manchó todo el ojo entonces no no me gustó nada solo les voy a ir diciendo de las cosas que he probado ok para que más o menos se den una idea saben se me antojó como pedirme este pero dije no porque ya probé el dental care en color azul y no me gustó no me gustó nada y caro porque en ese caso me compro uno de colgate chicas este se me antoja pedirlo porque es una pulsera anillo no sé por qué pero quiero pedirlo chicas y luego me ando arrepintiendo de lo que compro tonterías que compro ¿verdad? por eso mejor lo voy a pensar dos veces ah los calzoncitos chicas también yo los probé y no chicas la verdad es que no salen muy buenos la tela está muy muy corriente súper corriente luego luego se me empezaron a romper este el resorte no está bien entonces no mis chicas la verdad es que la ropa casi no y este me encantó estos tres me encantaron los tres gatitos me encantaron los tres mis chicas se los súper mega recomiendo porque los tres huelen diferente y los tres están fabulos no sé cómo acomodarme chicas este quiero que donde me den más la luz esto yo lo probé chicas y la verdad es que no me hizo nada son vitaminas para las pestañas pero no me hizo pero nada 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 este bálsamo mis chicas es uno de los mejores que ha sacado Arabella uno de los mejores los bálsamos súper recomendables pero este fabuloso de hecho me voy a pedir en esta ocasión me voy a pedir otro igual chicas de todas las cremas que he probado la verdad la única que me gustó fue esta de colágeno fueron las únicas que me gustaron pero eso sí ya no vuelvo a pedir más o sea tampoco es la gran cosa como les digo es una de las mejorcitas de todas las que he probado y en cambio este chica este esta pues es un bálsamo tipo como base de maquillaje chicas este sí me encantó tanto que ahí tengo otros dos ahí los tengo no los he usado pero pero salieron muy buenos muy muy buenos me encantaron ya les hice videito mis chicas ahí está el video luego me pedí la crema porque este pues me dijeron pues prueba la crema a ver qué tal si te salió este bueno pues significará este que tan bien pero no mis chicas fíjense que no huele muy rico se siente muy bonito en la piel pero no te hace nada no se siente la diferencia eso tampoco a mí no me gustó este esta cremita este sí quiero pedirme este sí no lo he pedido es una micelar ajá una crema limpiadora dice quiero probarlo a ver qué tal este igual lo pedí chicas huele rico huele a la concha nácar pero pues no no te hace nada ay chicas lo que sí esto de la víbora esto sí no ni la crema ni nada 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 de la víbora me funcionó de hecho fueron los peores productos para mí los de la leche de burra igual mis chicas no sé la verdad qué tal salga no lo he usado este que es para caballero fíjense que le rasqué y huele feito no sé no me gustó cómo huele huele a cartón pero no es por el papel no sino que sí realmente huele así como cartón no sé seco no sé cómo decirlo no me gustó chicas ahí se quita pelusa ya también lo había pedido y no quita la pelusa chicas es muy poquito lo que quita no hace una súper súper limpieza no la verdad es que no mis chicas pues esto es lo que me gustó mucho me llamó mucho la atención esta blusita se ve muy bonita yo soy bueno mi color favorito es el negro porque se me hace muy elegante obviamente aparte el rosita pero el negro es muy elegante y se me hace muy bonita esa blusa me la voy a pedir chicas está muy cara pero me la voy a pedir y esas pantuflas chicas me voy a pedir las dos las dos porque vean qué bonitas están y como yo soy mucho más de andar ahorita en casa ahorita que no se puede salir bien pues me la paso en mi casa entonces más ando usando pantuflas que tacones la verdad y están muy bonitas están caritas pero están bonitas todo esto es para caballeros los relojes los relojes no sé qué tal si fallan por eso es que casi no no me lo he pedido chicas este me quiero pedir está bien bonito es nuevo estos son como caracolitos como conchitas de mar estos son los baby doll pero ya no me voy a pedir ya no ya no estas fajas salieron pésimas chicas no es cierto dice ahí que te levanta levanta no sé qué que a ver enfoca ahí está que te hace que la espalda no no es cierto es como si te pusieras una blusa muy ajustada no funciona chicas esa faja si no funciona estos bra no sé según que te levanta no como que te hace que te levante yo no sé si realmente sea porque la verdad ese día que pedí el bra de la línea atrapasueños ay no chicas no me gustó pero nada horrible horrible ese bra entonces digo qué tal si así salen todos los demás no mejor no que no me gustaron estos no me gustó mucho ni los labiales ni los esmaltes no me duraron nada y este pues más o menos más o menos está este delineador y esto se como que se me antoja pedirme uno porque hace tiempo me pedí el grisecito pero no me acuerdo cómo me fue chicas no me acuerdo era un gris si era un gris este está bien padre chicas miren ya bajó de precio 100 pesos estaba en 120 cosas para el lugar para la cocina ah chicas igual esto fíjense que me lo pidió una vecina qué chafas chicas súper mega chafas un plástico mega chafa mega mega chafa esta cosa ven que para aplicar decorar los pasteles es como un plastiquito así como cómo les podría decir un plástico así aguadito cómo les podría explicar como si fuera un hule como si fuera un hule que es movible no chicas este es un plástico todo tieso todo fijo es un plástico chafa y fijo duro es tieso no es de esos plastiquitos movibles que son para decorar pasteles no se los recomiendo es igual chicas no les recomiendo que le echen cosas líquidas perdón líquidas súper calientes más que nada hirviendo casi porque se deshace todo esto se les va enchuecar no les va a funcionar para cosas calientes está padre este no y este también miren para picar y pelar ay chicas este se me antoja mucho porque se me hace que va a oler al limoncito es un exfoliante tiene aquí como arenita y eso me gusta que se note se note la arenita de un exfoliante porque más que nada eso es un exfoliante este si no se los recomiendo chicas huele horrible no huele a romero no huele una cosa horrible no se como un medicamento ay horrible no 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 se los recomiendo mucho por el aroma no se si a ustedes les guste pero a mi no quería yo probar pero ya se que casi no me funciona entonces dije no 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 ya tengo el de fuller y me gustó mucho entonces no ay me quiero pedir estos pasadorcitos me gustan mucho todos los que son adornitos para el cabello ay chicas les muestro este que bueno que lo tenía a la mano chicas lo tenía mero en esta cajita porque acabo de ocupar cositas vean esta cosita esto no es nada ni se nota en mi cabello más que tengo bastante todo esponjoso esponjoso iba a decir esponjoso ni se nota chicas de veras esta cosita no es nada son unos hilos o sea de plano de plano horrible ya les hice el video de este chicas y ya me pedí este estoy en espera de que me llegue este y que me llegue este este ya lo tuve hace tiempo chicas luego les haré un video de todas las botellitas que he comprado mis chicas y pues más o menos les contaré este igual huele feito una naranja muy fea no sé no no me gustó este igual estoy en espera de este perfume estoy en espera el atrapasueños que casi a muchas no les gustó y ahora si viene el atrapasueños espero que en esta ocasión si me llegue porque lo quiero no sé por qué lo quiero pero lo quiero estos tarritos de crema muy buenos mis chicas muy buenos huelen muy rico te duran bastante la verdad 4 por 169 oh está súper bien fíjense que este no lo he probado tender love y he visto que hablan muy bien de él no sé ustedes qué dicen me lo pido o no este la presentación es como el el de verdad el forever love el de diseñador pero no nada que ver no huele muy bien que digamos este sí mis chicas por ahí lo tengo me gusta mucho este también muy bueno me gusta este sí no me gustó nada ni este no me gustó este estoy en espera de que me llegue y también me voy a pedir su dijecito este a mí sí me gustó era el que usaba mucho antes ay chicas este igual no se los recomiendo mucho huele horrible 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 hagan de cuenta que fuera un jarabe huele a medicamento huele horrible igual el perfume para cabello no se los recomiendo pero nada porque de veras que no dura nada 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 o sea ya es como si fuera pura agua de los fijadores mis chicas la verdad es que ninguno la verdad es que ninguno ahorita estoy en espera de la nueva línea que se llama Estela a ver qué tal me va pero es que sinceramente no los esmaltes de la línea Beauty Milk mis chicas la verdad es que sí me han gustado mucho más este el holográfico me gustó muchísimo quiero pedirme este tono y este a ver qué tal me va con estos y este que es para para qué es esto a ver enfoca por favor es una cerita para para como peinar tus cejitas me lo voy a pedir chicas te económico igual lo que es esto de verdad si te deja a tercio pelado chicas la verdad es que sí les he hecho la reseña de los productos de esta línea muy buenos muy buenos me gusta porque si realmente te deja tercio pelada la piel y ahora me voy a pedir los blush el blush otra basecita me voy a pedir mis chicas porque sí me gustó mucho la verdad es que esta línea sí me gustó este también no se los recomiendo mucho mis chicas porque lo que es a mí solamente me dejó así como ahí tengo toda arañada perdón toda manchada es que mi gato me araña y luego me quedan así las las manchas de los arañazos bueno esto es como si fuera un aceite que te pusieras en los labios y la verdad es que no siente nada agradable no me gustó nada esto también chicas a mí no me hizo pero nada según es para que te crezcan las pestañas pero no me hizo nada no sé cómo le harán algunas que dicen que sí les funciona este sí chicas este sí sale muy bueno a este norma chic vi que este en su video habló de estos esmaltes wow qué hermosos y me los antojó pues me voy a pedir unos estas bases yo los usaba mucho porque son como una BB cream más o menos como una BB estos dos pero pues realmente no te dura mucho ay chicas la peor línea que he probado es la de sábila chicas para mí no me gustó ni los labiales ni las sombras menos la base y este que es para las cejas no sé qué tal ese sí no lo he probado los delineadores tampoco esto no creo que funcione chicas pues bueno ya les hice el video de este de esta máscara wow fascinada con esta máscara de pestañas mis chicas súper súper mega buena nunca me imaginé de veras que no me imaginé que fuera a salir tan buena pero sí realmente buena y voy a probar con los delineadores no me acuerdo si ya pedí algunos voy a recordar bien chicas si no ya no pido pero no sé se me antoja igual y salen buenos los crayones de la línea infinito amore que me encanta me encanta el amicheto este tono me encanta pero ya ya no pido más y este que me pedí la vez pasada pero no chicas es que la verdad este las gotas que es como un aceitito entonces no sé no esos sí están buenos fíjense que sí para qué para qué les digo que no realmente sí salieron muy buenos esto si no chicas este si no de hecho hasta me manchó mi decorado de uñas bueno a mí no sé ustedes mis chicas igual los que son los labiales líquido de esta línea ay no chicas no me gustaron pero nada 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 pésimos pésimos este muy bueno mis chicas muy muy bueno son para las cejas realmente te deja como si fuera un tatuaje no sé se ve muy padre no se ve exagerado no mis chicas se ve muy bien se ve exacto se ve muy muy bien ah miren esta es la línea que les digo que estoy esperando el fijador de este ustedes ven esto se ponen a leer eso yo nunca para hacer ejercicio ya son este como tratamientos para adelgazar y eso no otro atrapasueños en llavero pero este si es de metal unas rositas ay que bonito una bocina y cositas así pero no creo que salga muy bueno chicas la verdad es que en estos productos ninguno me ha salido bueno entonces prefiero no pedir ya una plancha 530 ah este me lo voy a pedir porque me lo antojó lluvia lo vi en el grupo que publicó que está muy rico me lo quiero pedir y viene 50 pesitos estos de tutti frutti chicas muy buenos y ahorita vienen económicos nada más que vienen tonos que a mí no me gustan pero muy buenos y ven aquí ahora sí las aguas de colonia vienen súper baratas estaban en 60 y ven le bajaron muchísimo y estas en 40 chicas me pido una paletita de sombras de estas tengo antojo de sombras de arabella ay chicas estos si salen buenísimos estos eh buenísísimos igual le bajaron muchísimo de precio pídanselos yo ahora sí me voy a pedir esta cucharita igual no me gustó mucho chicas porque está como muy gordita y eso hace que no puedas rizarlas bien estos si no me gustaron no te duran nada 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 y luego se como que se levantan entonces no no me gustó ay lluvia este es el que me dijiste el que es de rosa mosqueta a ver que enfoque no no es de rosa mosqueta es de aricino y este que es para los ojos delineador y está muy bueno a mí sí me gustaron muy bonitos este que no me gustó mucho chicas no me gustó menos estos de la línea sport no 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 chicas estos salen buenísimos buenísimos estas cremas para masajes uy no buenísimas yo me voy a pedir otra no sé por qué lo que es bueno lo sacan en oferta ¿por qué? y lo que no sirve mejor está carísimo estoy en espera de estas miren qué bonito todo esto es remate para niños ya empiezan las cosas para niños para bebés para niños por los reyes magos por eso yo lo quiero es que está bonito prende luz es una lámpara ah pero ¿saben qué? yo pensé que era de esos adornitos que ponen los youtubers atrás de o no a ver ¿qué es? sí cambia de colores bueno mis chicas espero que no les haya aburrido y que les haya servido de algo la información este es el catálogo de Arabe la campaña 26 gracias